Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue participó este sábado en la apertura e inauguración del Centro Académico y Cultural San Pablo, donde junto con el filántropo Alfredo Harp Elú y la presidenta de la Fundación Alfredo Harp Elú, María Isabel Grañen Porrua, abrieron las puertas de este espacio que data del año 1529, considerado como el primer convento domínico de la entidad. Acompañado por su esposa y presidenta del sistema DIF Oaxaca, Mané Sánchez Cámara de Cue y de su hija Mané, el ejecutivo estatal hizo un reconocimiento al empresario Alfredo Harp Elú por la aportación de diversos proyectos a favor de la cultura y el arte y por coadyuvar a posicionar a Oaxaca como la capital cultural de México. Tenemos la oportunidad de poder ser testigos de otro maravilloso rescato que la Fundación Alfredo Harp ha logrado. Tenemos un lugar con un gran simbolismo para la ciudad de Oaxaca y para el estado de Oaxaca. Entonces estamos muy contentos de disfrutar esta nueva maravilla que se rescata para el beneficio de Oaxaca por el entusiasmo y el compromiso de Oaxaca. Luego de recorrer las instalaciones, el ejecutivo estatal dijo que este centro es la sede de diferentes actividades académicas culturales que tiene como fin valorar la herencia pluricultural indígena de Oaxaca y México. El mandatario reiteró la voluntad de su gobierno para trabajar coordinadamente con la sociedad civil para fomentar diversas actividades culturales.